Y vamos a hablar ahora de Lely Elementary School, que recibió esta mañana de la mano de organizaciones sin fines de lucro una ayuda, un aporte para sus estudiantes, a la vez que le entregaban certificados a estudiantes destacados de esta escuela. Se pudo conocer también que un total de mil dólares fueron otorgados como parte de una donación para los fondos de esta escuela. Un total de 83 escuelas del área del Estado son ayudados. Reciben esta manito por parte de esta organización sin fines de lucro para la mejora del currículum y de las instalaciones escolares.